Otro de los vestigios de la empresa es este camioncito, inmediatamente se ve el modelo, es muy antiguo, años cuarentas, cincuentas y este camionero es el que transportaban los trabajadores de aquí de la empresa de hecho está prácticamente entero, está el tanque de combustible los interiores que nos recuerdan muchas películas de la época de oro del cine mexicano y este camion que pueden ustedes observar pues tiene ahí las banquitas donde los trabajadores venían sentados y eran transportados de aquí de la planta hacia su centro de trabajo es la verdad es este, hace volar, hace volar hacia otros tiempos, tiempos mejores, tiempos más tranquilos, tiempos más pacíficos pero que desafortunadamente pues ya se perdieron y que este camion es así como un monumento al abandono en el que se encuentra la industria del caolín en Neutla, municipio de Comunfort informó Eugenio Amézquita